El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, SPUM, estalló este 25 de marzo la huelga en la máxima casa de estudios, en punto de las 18 horas, al no haber llegado a acuerdos con las autoridades universitarias. Daniel Reyes, secretario seccional de la Escuela Preparatoria 4 Isaac Arriaga, mencionó que se colocaron las banderas rojinegras tras no haber encontrado la solución a sus peticiones, que principalmente se basan en la reparación de al menos 100 violaciones al contrato colectivo de trabajo. Los profesores hemos tenido la disposición para llegar a un arreglo con el rector, se le dio en dos ocasiones una prórroga para que atendiera a las demandas, son siete puntos los cuales le estamos requiriendo los profesores sindicalizados. Daniel Reyes dijo que entre sus demandas solo obtuvieron respuesta a los aumentos salariales. Y ahorita únicamente lo único que nos dio respuesta es a un aumento del 3.5 al salario directo y 1.2 a las prestaciones laborales. Tras la asamblea que se realizó por la tarde de este martes, la votación de los profesores quedó dividida, informó Reyes. La votación quedó 728 compañeros por huelga, 686 por aceptar, 125 abstenciones y dos por dar prórroga. ¿Quedó dividida? Quedó dividida, pero aquí como en todas las democracias pues un voto hace la diferencia. Por su parte Miguel López Miranda, secretario administrativo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dijo las 117 violaciones no fueron solo del ejercicio 2013, sino también las del presente año. Esas 117 violaciones que el sindicato presentó, no solo fueron del ejercicio 2013, sino nos acumuló lo que se iba a suceder en el 2014, en febrero, lo cual inclusive está fuera del procedimiento jurídico, sin embargo la intención de la Universidad era atender y resolver los problemas que... López Miranda agregó, no se encontró en las mesas de trabajo con el sindicato una violación colectiva, sino todas fueron individuales. No existió en ese lazo una violación que pudimos considerar de carácter colectivo. Por su parte Daniel Reyes solicitó la comprensión del alumnado que se contabiliza en aproximadamente 55 mil, pues dijo los más de 3 mil profesores sindicalizados han atendido de una manera profesional a los jóvenes durante los ciclos pasados. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.